Acá estaba. Me voy a abrir un candelé. Había la tranquilidad. Esta mañana a alrededor de las 9.40 se recibió un llamado, diciendo que en este lugar, en el centro cívico, habían colocado una mochila con una bomba. Bueno, se dispuso un protocolo correspondiente y recién luego de una revisión integral por parte de la brigada de explosivos de bomberos. Se determinó que no existe tal amenaza, así que le hemos pedido a la organización un movimiento que había y pueden seguir adelante. ¿Y otros edificios también han recibido amenazas? Sí. El centro de salud va en la TIR, en Chimbas también. Hay otro sector de la brigada de explosivos allí y también el edificio de tribunales. La amenaza se hizo a través de una llamada telefónica. ¿Se está estudiando de dónde se realizó? Sí, tratamos de encontrarlo. ¿Ya se ha activado? ¿911? Exacto. ¿Una voz femenina, masculina? ¿Qué tienen individualizadas? Me da la impresión que es un hombre. Pero a veces sabemos que hay simuladores de voz y me parecería que es una voz masculina. ¿El número quedó registrado? Sí. ¿Se trata de un chip telefónico? No lo sabemos. Ya es parte de la investigación que lleva. ¿Es el mismo número de la misma llamada en los distintos lugares? No lo sabría decir. Está investigando la UFI de delitos especiales, así que hay que dejarnos a ellos que trabajen. ¿Hay una persona que ha sufrido algo, algún inconveniente por esta evacuación tan rápida? No lo sabemos. Tenemos nada más de... ¿Tenemos llamadas? ¿Llamadas de discusión? ¿Mirá? Y que... Bueno, vamos a decir que vemos... ¿Creen que hay algún tipo de intencionalidad política? ¿O algo por los actos? Todo, todo tiene que tenerse en cuenta en este tiempo, ¿cierto? Nada escapa, nada escapa... ¿Especificó el piso, el lugar? Sí, segundo piso. ¿Pajáme ahora de activismo a mano? Sí, a partir de este momento... ¿En los otros edificios la actividad se logró determinar que era falso también? ¿En los otros edificios? No tengo noticias hasta este momento. Como estoy acá en el Centro 5, estaba recibiendo estas llamadas. Así que quería darle tranquilidad para que la gente que trabaje aquí, que han venido a los cursos y también a un evento que había importante, pueda seguir adelante. ¿Los actos van a seguir los que estaban programados? ¿Creería que sí? Ustedes creo que lo vieron al doctor Foyari, que es el organizador. Bueno, y todas estas personas, la linda visita que tenemos. Así que seguramente se va a hacer. Bien, gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.